Hoy vamos a pintar el mural de Fede en esta pared. Miren lo que Klay le hizo a Anto. Bueno, lo que Anto le hizo a Klay. Y ahora la vengo, cansa. Revenge. A mí no necesidad que me pintara. Yo tampoco la vengo. ¡Estamos atrasándonos! Ustedes saben que constantemente grabamos en esta parte porque hacemos videos de comida, pero miren. Esa pared está demasiado blanca y aburrida. Apenas compramos esa cosa como para darle color. Pero resulta que estábamos viendo un video en YouTube y entonces vimos que Fede, el mega paredón de la galaxia, que está aquí. Nos gustó. Nos gustó y entonces la señora, ¿cómo se llama la pintor? Daniela. Ella, hola Daniela, nos inspiró. Y vamos a hacerlo aquí. El problema que tenemos es que yo no sé pintar. Yo no sé hacer nada con las manos. ¿Tú sabes pintar? No, yo perdí artes en el colegio. Él perdió artes en el colegio. ¡Mamir! Yo sí sé pintar. Yo soy una pintora profesional. Y miren, hice esto que está acá. Y quedó súper guau. ¿Vieron? ¿Qué dios? Pero eso fue un paredón. Por eso, el grafici, o sea, sí, profesional. En Italia. Por eso, profesional. Comenten si ustedes tampoco le creen que ella hizo eso. Yo tengo sacaporte. No, eso no viaja. Tú no tienes. Y tú es que me ríes. Si tú seguís como si eres coreano. Yo tengo pasaporte, pero no sacaporte. Clay, ¿cuál es tu idea para esta pared? ¿De qué hablas? Es que acá... No sabes... Tú no sabes ni siquiera por qué estás aquí hoy. Vamos aquí porque vamos a pintar eso. No, pero yo no sé pintar. Mira, este es el dibujo que vamos a hacer. Yo no sé por qué lo trajeron. Si él no hace nada, ¿sabes? Te pones la cara. Ay, no, tú. Mira, aquí está la regla. Voy a empezar a hacer las cosas aquí. Me empezó a almorzar. Espera, espera. Eso ni siquiera es una regla. Pero la voy a usar como regla porque tú no tienes regla. Yo no tengo regla. Tú menos tienes regla. Yo soy la única que tiene una regla, mira. Y con esto vamos a hacer esto. ¿Dónde está? ¿Por qué uno...? Chazán. Cierto. El editor. Chazán. Ahí está, mira. Mira, ahí está. Ahí se ve perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, el video va a tener cohetes, planetas, estrellas y muchas cosas locas. Pero yo vi que ellos iniciaron poniendo como unos tapecitos ahí. Toda la cosa. Claro, el video va a tener planetas porque no vamos a Marte. Tú, Madre. ¿A qué tú estás llamando? Ay, no, chamo. Ya se colocaron las citas para determinar, miren, vayas imaginando cómo van a quedar los bloquecillos y... Me está diciendo eso. No, no. Este es el de Fede. Y este es el que queremos nosotros porque sentimos que se ve como más coge. Se da más tiempo. Bueno, oigan, miren, ahí tiene el nombre. Ahí tenemos a La Luna. Por aquí, bueno, él es sin nombre yo. Y también sin nombre. Por aquí tenemos a Don Sober, nuestro amigo más odiado. Y por aquí, planetas, otros planetas. Ahí está, los es la tienda. Qué bonito. Estoy demasiado emocionado. ¿Sientes que va a quedar igual o mejor? Mejor. Mejor. Estamos retando a Daniela Hoyos. Confíen en el proceso. El trabajo es confiar en el proceso. ¡Estás! ¡Miren cómo quedó! Está totalmente completando. ¿Qué haces con eso que llevas una hora con esa pote? ¡Incentando abrirlo! ¡Dos horas después! ¡Ya lo abrieron! Pero esa vaina es petróleo. ¿Cierto? Sí. Segundo paso. Todos tenemos en nuestra casa un pote de helado de algún año de tu vida. Y miren, usted lo toma, le echa agua y diluye el petróleo porque nosotros compramos precios. ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¿Ah? ¿Qué tú? ¿Qué tú estás haciendo? ¡Pentando! Mira, esa vaina me cayó en los calcetines. ¡No! Mira, ninguno de los dos sirve. Me pones esa pintura aquí. Ponme esa vaina aquí en el mesón. ¿Por qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora van a hacer lo siguiente. ¡Se me va! Aquí vamos a demorar mucho tiempo, así que vamos a hacer una transición cool. Miren cómo quedó, absolutamente todo negro, todavía no tiene forma de nada, confíen en el proceso, pero ¿qué sigue alto? ¡La pintación! ¡La pintación! Pero, ¿cómo? ¡Oh, my God! Bueno, yo supongo que cada planeta tiene... ¿Cuál planeta es ese alto? No sé, planeta mío. ¡Planeta de ella! ¡Muy bien, muy bien! Ustedes comenten qué planeta creen que ese, qué planeta es morado. Clay va a servir para algo en este video. No tengo fe. Vamos, Clay. ¡Oh, azul! Es un mi color, no el tuyo. Y ella está intentando hacer una luna real. No, yo estoy intentando hacer lo que ella hacía, que ella le hacía tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki. Supongo que el sonido para que la luna quede tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pero a las 1 de la mañana estamos realmente cansados, agotados con gafas de sol. Por ahí está el cohecho, todavía no está listo, pero miren cómo va quedando eso. Se ve demasiado genial. ¡Se quedó! Acá lo están viendo en blanco y negro. Ya le vamos a dar color. Bueno, a eso le falta darle la profundidad de la pared rota. O sea, que se ve así como que está que uno agarre y se mide. Bueno, y eso. Este fue todo el trabajo que hicimos a todos los hombres. Muchas gracias. Nos vamos. Tengo amor. Yo no entiendo qué está haciendo tanto, pero ella sí sabe lo que está haciendo. Miren, está cubriendo las cosas con cinta blanca para que las partes en donde se pasó, como ahí, se vea blanco otra vez. Y eso que está quedando, entonces, entre lo blanco, ¿qué debería ser la pared? Y esa línea va a ir gris para darle profundidad. Así. ¿Entendieron? Eso es todo. Miren qué cool se ve esto en cámara demasiado. Ya estamos en la parte más final del dibujo. Oigan, yo necesito tener la ilusión, como que yo me meto en el dibujo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Pintura gris. Necesitamos pintura gris para profundizar. ¿Quieres helado? Claro. ¿Eso no es helado? Eso no es helado. Eso es bien rico. No lo intenté en casa. Oigan, vayan imaginándose cómo nos vamos a ver en este spot. Miren, tenemos por allá cositas neón y por ahí falta una pizza que está allá y la vamos a colocar. Y más el mural. Brutal, ¿cierto? Vamos a tener así como un spot todo youtuber. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias a Daniela por hacer ese mural. Fede, nosotros nos pudimos inspirar a hacer el mismo mural. Ah, oigan, esto está terrible. Lo siento mucho. Daniela, yo no tengo nada de encontrarte. Love you. Espero algún día conocerte. Pero, Dios mío, está mejor. Cállate. Sí, la verdad, yo lo siento como madre. Cállate. Comenta si te parece que está mejor. Este alien, este es el de Fede, pero el de nosotros se ve como... Y todavía no tiene la sonrisa. Y todo va a estar terminado. 3, 2, 1. Miren el dibujo que hice. Vieron, él lo hizo y él no sabe ni qué está haciendo. Quita tu cueño. No quiero hacer nada. Bueno, chicos, terminamos. Bueno, antes termino. Bueno, Anto, ya que tú eres la que hizo absolutamente todo, cuéntanos los nombres de los planetas. Mira, al final yo estoy llegando aquí a la conclusión que esto ni siquiera es nuestro sistema solar. Porque nuestro sistema solar tiene nueve planetas y esto tiene seis. Sí, el sol es más grande, este es el sol chiquito, así que este es el sol de Fede. Y este es un planeta que él se inventó y este también. Entonces, pues, ¿qué te podemos decir? Sí, yo le expliqué todo eso a ella para que lo diera. Claro, y él fue mi maestro también, pero yo dibujo eso. ¡Ay, ajá! ¡No lo sabemos! ¿Y este planeta cuál es? Este es el teléfono espacial, vamos a llamarlo un. ¿Qué hacía de cabello? ¿Que hagamos qué cosa? Sí, pero mándanoslo por correo y te hacemos ese reto. Dale, pues. Dale, chao. ¡Adiós, ya! Eso, llamando a Trina. ¡Ya no! Califiquen en este momento, ¿qué les parece toda la megapintura? A mí me encanta, estoy demasiado feliz ya que comencemos a hacer contenido ahí. Ya no vamos a tener ese lugar todo gris y patético, pero también, miren cómo se ve esto. Ahí vamos a colocar un foquito como para que nos pueda alumbrar ahí y tengamos toda la producción. Pero miren cómo se ve cool. ¡Demasiado cool! Chicos, esperamos que les haya gustado muchísimo ese video y si fue así, no olviden... ¡Dale like! ¡Comentar! Y también no olviden... ¡SUSCRIBIRSE! También punten cómo nos quedó la cocina, ya casi van a salir los canales de los chicos. ¡Adiós, niños! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!